...explicar qué significa. Buenos días, Christopher. Hola, hola, buenos días para todos. Buen día, Christopher. Bueno, ¿qué significa esta imagen que vemos en azul, verde, algo de amarillo, un poquito de rojo? ¿Nos podés traducir esta imagen que nos pasaste hace un ratito? Sí, bueno, en esta es la imagen de radar que tenemos, la última que fue emitida al mediodía. Podemos ver núcleos de tormenta de color morado. Fíjense en los colores. Ah, sí, ahí lo veo. Los colores morados y rojos sobre el oeste de Tucumán, sobre los cerros tucumanos. Eso nos está indicando que se están formando los primeros núcleos de tormenta de manera intensa sobre los cerros tucumanos. Así que, bueno, estamos comenzando con este episodio de inestabilidad que va a durar por lo menos hasta el mediodía del domingo. Ah, o sea que nos estás confirmando ya que mañana, todo el sábado va a llover. Exactamente, todo el sábado vamos a tener precipitaciones, así que mañana, lamentablemente, la mesa tendrá que ser bajo techo. Oh. Porque vamos a tener una situación de inestabilidad bastante duradera en el tiempo, que ya está comenzando. En la imagen que les pasé van a ver los núcleos de tormenta sobre el oeste de Tucumán, pero también núcleos de tormenta sobre Santiago del Estero, ahí al sur de Loreto, y también sobre la provincia de Casamarca. Esto es todo gracias al avance de aire más fresco sobre el norte argentino, que está encontrándose con esta masa de aire caliente. Sumado a eso, tenemos vientos ya del sur que están afectando a parte del sur de la provincia. Y bueno, está comenzando un cambio del tiempo que va a durar hasta el próximo domingo. Christopher, uno se pregunta, ¿cuál va a ser la intensidad de la tormenta? Porque claro, está buenísimo que baje la temperatura, pero sabemos cuáles son las consecuencias que pueden ocurrir en Tucumán cuando llueve un poquitito mucho. No te digo muchísimo, un poquitito mucho. Más o menos, ¿va a llover mucho o no? Sí, la verdad es que esperamos que algunas tormentas tengan lluvias fuertes. Esperamos, de acuerdo a lo que hacemos del Servicio Meteorológico Nacional, los acumulados de lluvias están entre los 20 y los 50 milímetros, pero en algunas zonas pueden ser superados esos valores, ya que las tormentas pueden ser fuertes, hay buena humedad disponible en el aire, y eso ayuda a que las precipitaciones sean un poco más intensas y con mayor milimetraje. Así que, a estar atentos, porque ya estamos bajo alerta, y ya vemos en la imagen de Redar que se están formando las primeras tormentas en la provincia. Bueno, horrible noticia nos da. Perdón que te lo diga así, Christopher. Ya me cambió la onda, o sea, ¿qué hago? Me cambio toda la ropa, los chicos. Y la otra pregunta, claro, ¿es buzo o remera? Porque esto es frío, 22 grados. Ahí está la discusión también, ¿es frío o no? Nunca puede ser frío, me dicen por acá. Para mí, 21 grados máximos es frío. Que mañana vamos a tener una máxima de 22, 23 grados estemplados, pero esa máxima se va a dar a las horas de las fiestas. A la hora del brindis tendremos 19 grados. ¡Epa! Bueno, 19 grados para Matías Aguante, es campera, sobre todo. Vas a sacar tu, ¿cómo se llama? Tu Montgomery, si lo vimos todo el invierno. Sí, sí, sí. Pero bueno, no, si es un buen dato para tener en cuenta. Sí, claro. Sobre todo cuando tenés chicos que si bien están corriendo dentro de la casa, horrible lo que estamos diciendo, pero bueno, en eso, muchas gracias, Christopher. Nos dejas preparados. ¿Y cómo se viene? Dame una buena. ¿Cómo se viene para Año Nuevo? ¿Se puede saber ya? Mirá, por ahora para Año Nuevo va a ser totalmente lo contrario. Vamos. Va a ser una jornada bastante linda el 31. Por ahora se ven el 31 una máxima de 33 grados. Hermoso. Y sin lluvias. Así que parece que tendremos la revancha de juntarnos y pasar una linda noche recién el 31. Bueno, entonces buenísimo. Una Navidad bajo techo, con lluvia, fresco, unos 18 grados más o menos a la noche. Y un año nuevo, diríamos el 31, para pasarla afuera. Mirá, ahí sí voy a recibir gente en mi casa. Espectacular. Christopher, ahí estamos viendo imágenes en vivo. Estamos filmando desde la terraza de la Gaceta, o sea, pleno centro. ¿Por dónde viene la lluvia? A ver, indicanos. Estamos viendo hacia los cerros, si no me equivoco, o sea, hacia el oeste. ¿Por ahí viene? Sí, exactamente. Hacia el sudoeste. Porque las tormentas están ahora al oeste de Concepción y al oeste de Aguilares. Están dando las primeras tormentas. Así que ustedes desde allí en la capital tendrían que mirar hacia el sudoeste. Van a ver que está un poco más oscuro. Eso es a causa que se están formando ya algunas tormentas, algunos chaparrones. Así que bueno. Ahí lo vemos. El cambio de tiempo ya está presente y va a comenzar a bajar la temperatura de a poco durante el día. A tener en cuenta porque algunas tormentas, como les dije, pueden ser fuertes, dejar lluvias intensas e incluso a chance de granicio. Así que a estar atentos ahí. Bueno, estar atentos. Estamos viendo el sudoeste ahora. Sí se ve muy cargadito. Bastante oscuro el cielo ya. Mirá, amaneció súper despejado también, Christopher. Y cómo se viene, te puedo preguntar así. Ya hablamos con vos que entramos en la etapa húmeda de nuestro verano tucumano. ¿Qué podremos decir de enero? Mira, enero va a comportarse como venimos teniendo los últimos días de diciembre. Creo que este verano va a ser característico por tener mayores precipitaciones en zonas de montaña. La gente que salga a vacacionar hasta Fidel Valle, Moller, tengan en cuenta que es muy probable que tengan varios días con precipitaciones durante el mes. Así que, bueno, va a ser la zona más afectada, creo yo, por tormentas y por lluvias durante el verano, en las zonas de montaña. Bien. Naturalmente, porque está presente la niña, es la que causa que las lluvias se focalicen allí en la montaña y no tanto en llanura. Pero bueno, hay que seguir minuto a minuto, día tras día, lo que vaya sucediendo con el tiempo. Pero las previsiones son esas. Las mayores lluvias van a ser en montaña y en llanura no tanto. ¿Y este granizo que vos decís que se puede producir, va a ser hoy, mañana, va a ser de manera aislada, o sea, en algunos sectores de la provincia, o va a ser generalizado? Mira, el granizo es un fenómeno muy, pero muy puntual, ¿no? A veces puede caer el granizo en un lado y al kilómetro o los dos kilómetros no caer nada. Hay que tener en cuenta que las tormentas más fuertes van a ser las que están comenzando ahora y por lo menos hasta las 6, 7 de la tarde y luego vamos a tener otro pico de tormentas más fuertes que va a ser durante la madrugada. Entre esos dos episodios pueden darse caída de granizo en algunos lugares de la provincia. Lamentablemente todavía la ciencia no avanzó tanto como para saber exactamente dónde va a caer, pero las chances están presentes. Bueno, y como para los que, ya dijiste, los que se quedan acá en Tucumán, en las zonas montañosas, ¿qué va a pasar en la costa? ¿Tenés idea cómo va a ser? El año pasado fue un enero, pleno sol, espectacular, o por lo menos la primera quincena. ¿Sabés, o te estoy poniendo en un aprieto, cómo va a ser enero en la playa? En la playa argentina, ¿no? Mira, la niña nos provoca siempre que tengamos sequía sobre la región pampeana y lluvia sobre el noroeste. Yo creo que este verano la zona de la costa va a tener muy buen tiempo durante varios días, van a tener mucho sol, capaz que no con tanto calor, pero sí con buena cantidad de sol y con pocos días de lluvia. Bueno, Christopher, muchísimas gracias. Muy buena información para saber cómo vamos a vivir los próximos días y también estas vacaciones. Muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor, muchísimas gracias a ustedes y que pasen una feliz...